Hola, hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de instalación. En esta ocasión, les mostraré el proceso de instalación de un programa de Adobe. Hablo de Adobe Lightroom Classic 2024 en su última versión 13.0. Una vez que obtengamos la carpeta comprimida, la cual el tamaño es de 1.88 GB y me encuentro con un sistema operativo Windows 11. Haremos clic derecho sobre la carpeta comprimida, en la lista que nos visualiza, activamos la opción mostrar más opciones y en la sublista extraer aquí. Una vez que haya extraído la carpeta de Adobe Lightroom Classic 2024 para sistemas operativos de 64 bits, ingresaremos en dicha carpeta, en el interior vamos a encontrar un blog de notas con el proceso de instalación, un ejecutable y la carpeta de Adobe 2024. Accederemos a la carpeta, en el interior vamos a encontrar los archivos de daily complementos de dicho programa y el setup que viene a ser el instalador. Doble clic sobre el setup, en el mensaje que nos solicita permiso para modificar, le damos que sí, a continuación nos visualizará la siguiente ventana. Con el nombre del programa Adobe Lightroom Classic versión 13.0, el idioma predeterminado en español, al hacer un clic sobre esta viñeta nosotros podemos elegir otro idioma de nuestra preferencia. En este caso lo dejaré en español, incluso encontramos la ubicación predeterminada. Si nosotros tenemos la unidad C llena, podemos hacer clic sobre este icono y elegir la opción cambiar ubicación, para así poder instalar el programa en otra unidad de las cuales lo tengas disponible. En este caso voy a cerrar, lo voy a instalar en mi disco C y voy a hacer clic en el botón continuar para que inicie la instalación. Gracias. 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 Una vez que haya culminado con el proceso de instalación, nos va a visualizar la siguiente ventana de las cuales nos indica que ha culminado. Haremos un clic en la opción iniciar para abrir la aplicación de Lightroom. Me acaba de visualizar una ventana de las cuales me pide actualizar. Yo tengo una versión anterior instalada en mi PC y me está solicitando una actualización para acceder a nuevos cambios más recientes en esta nueva versión. Yo le voy a dar actualizar. Si fuera en nuestro caso, haríamos el mismo proceso o nos visualizará la ventana de bienvenida directo. Aquí nos visualiza ya la ventana de bienvenida de Adobe Lightroom Classic 13.0. está cargando algunos complementos archivos de Dele para su primer trabajo. Es importante saber que no es necesario desactivar el internet ni tampoco el antivirus para su instalación. Y nos aparece una ventana de la cual nos da la bienvenida de Lightroom Classic. Le damos en Entendido. Nos va a mostrar ciertos pasos para su primer trabajo. Incluso nos aparece ya el usuario predeterminado. Voy a hacer clic en la ficha Archivo. Y vamos a notar que las opciones de Importar y Exportar como Guardar se encuentran habilitadas. Este producto se encuentra totalmente activado, listo para su uso. Bueno mis amigos, espero haberles ayudado con este video. Cualquier consulta con relación al programa, les estaré dejando la información en el primer comentario de este video. Y será hasta un nuevo video de instalación. Si te ha gustado este video, por favor no olvides en suscribirte. Y será hasta un próximo video con nuevas novedades.